La Corporación Autónoma Regional del Quindío realiza en su cuarta versión el Premio Nacional de Periodismo Ambiental. Campo Elías Rosas en este año fue el ganador en la categoría de Reportería Gráfica. Campo Elías, coméntenos al respecto de este importante premio que se gana para el Departamento del Putumayo, para Corpo Amazonia y para su vida profesional. Este premio es un logro acá nuevamente que se hace de parte mía porque ya lo habíamos obtenido en la segunda versión. Es un premio que se otorga en varias categorías de periodismo, incluyendo Reportería Gráfica, que es en la que lo gane actualmente. Es un premio que se lleva a cabo por parte de la Corporación Regional Autónoma del Quindío y lo hace anualmente con la participación nacional e internacional en todos los ámbitos del periodismo. Son aproximadamente unos 3.000 participantes, de los cuales hacen una selección de tres finalistas y afortunadamente entre estos tres finalistas quedaron dos obras mías, en las que gané primero y segundo lugar. Bueno, ¿cuáles son estas obras tan importantes de las que estamos observando aquí en las imágenes? Son dos imágenes que se lograron acá en el departamento del Putumayo. Una en el CEA, Centro Experimental Amazónica, donde quiero mostrar la diversidad de la flora que existe acá en el departamento con un título de Madre Selva. Hace referencia al bosque tropical existente acá en la región. Y la otra imagen es una imagen de unos árboles aislados y hago referencia también al bosque que se ha perdido en esta parte de la región. Fue tomada en predios de TTY en el municipio de Puerto Asís y es una fotografía aérea. ¡Gracias!